Y llegó la segunda parte de este resumen de Sandy Bell. Muchísimas gracias por darnos siempre su apoyo en nuestros videos. Esta segunda parte será la final y un video mucho más largo, así que empecemos. Sandy llega a Londres y se encuentra con una sociedad muy hostil. Se siente realmente sola. Los ciudadanos se niegan a ayudarle y el único que le ayuda le pide una propina. Quien le ayuda del que le exigía la propina resulta que era un delincuente y encima después un tipo desde arriba de un auto le ofrece llevarla gratis muy insistentemente y Sandy ya no sabe en quién confiar. ¡Cielos! ¡Ya no soporto más! ¡No me gusta esta ciudad! ¡La gente es muy diferente! ¡Ya no puedo confiar en nadie! En realidad, si lo pensamos bien, el pueblo tenía a los bravucones que le hacían maldades todo el tiempo, su padre le mintió toda la vida con su identidad, le pegaban seguido e incluso Marcos le mintió. Pero bueno. Ella va a ver al señor Carl Ronwood, a quien apodan también como Can Can. Él es un nuevo tutor, ya que era amigo de su padre y le prometió que sería a cargo de Sandy si le pasara algo. Sandy le dice que Don Cristóbal murió y que por eso ella está ahí. Yo le prometí a tu padre que si él moría, yo te cuidaría. Es una promesa que hicimos hace mucho tiempo. También conoce a su esposa Honor y a su hija Eva, quienes no están muy contentas con que Sandy aparezca, ya que la editorial está en bancarrota y no tienen mucho dinero. Pero por suerte, el señor Can Can acepta a Sandy igual. Bueno, yo no soy tan bueno como tu padre, pero haré lo mejor que pueda. ¡Gracias! Honor y Eva tratan mal a Sandy, obligándolo a trabajar con los quehaceres de la casa todo el día sin parar. Por ejemplo, solo por maldad, Eva le pide a los chicos del barrio que ensucien la ropa que obligaron a Sandy a lavar a mano. Y Sandy, Sandy le hace tragar tierra. ¿Y bien? ¿Quieren más? A todo esto, Sandy no está sola. En situaciones extrañas, conoce a un niño llamado Ricky. Él es huérfano y enseguida se hacen muy buenos amigos. Sandy le muestra a Ricky un dibujo hecho por Marcos y él le dice que vio otro dibujo con un estilo parecido de una niña de la iglesia. Van a la iglesia y rápidamente la niña les dice que quien la pintó le dijo que le gusta mucho ir al río Tames. Los niños van a buscarlo, pero Sandy debe volver a la casa de los Ronwood porque debe trabajar. En el río Tames, los chicos encuentran a Marcos, por lo que van a buscar a Sandy Bel. Ya lo encontramos, date prisa porque se irá. No, no puedo. Sí, yo me haré cargo de esto. Y en medio de la lluvia, Marcos y Sandy por fin se encuentran. Nah, mentira. No era Marcos. Pero bueno, Sandy queda desbastada. Está en un país que no conoce, con gente que la maltrata y sus esperanzas de ver a Marcos se desvanecieron. Vámonos, Sandy. Sandy Bel, ¿qué te sucede? Sandy Bel, ¿qué pasa? Y como Sandy se escapó, dejó la ropa sucia y hasta se llevó el auto, el señor Can Can debe castigarlos. Señor Can Can, deme mi merecido. A mí también. ¿Qué? Hoy me dio unos azotes porque yo me lo merecía. ¡No! Nah, mentira. Can Can es buen tipo y finge que les pega. Can Can, hablando con su esposa y su hija, les cuenta todo lo que sabe del pasado de Sandy. Hace unos 12 o 13 años, Don Cristóbal y Can Can fueron de vacaciones en barco. Para su desgracia, hay una tormenta y el barco sufre una explosión. Ellos agarrando un salvavidas, pero en medio de la tragedia ven como una señora se separa de su bebé. Don Cristóbal salva al bebé de que no se ahogue, pero pierde el rastro de sus padres. Como Can Can es periodista, utiliza todos los medios posibles para dar con los padres de la niña. Pero resulta que los nombres que usaron para sus pasajes eran falsos y no están registrados en ningún lado. Lo único que tienen es un prendedor de Narciso que tenía Sandy en su mano. Y a pesar de que publicaron la búsqueda en el diario muchísimas veces, nunca nadie respondió. En esa época, Don Cristóbal era profesor de una escuela de Londres. Él y la hija del rector se enamoran y se comprometen a casamiento. Don Cristóbal, mientras cuida a Sandy, hasta que aparezcan sus padres, se encariña con ella y decide adoptarla. Pero su prometida no está de acuerdo con esa decisión, por lo que se separan. En ese momento fue que Don Cristóbal decide irse a Escocia. Sandy, quien obviamente estaba escuchando todo, sale corriendo y llora en un puente desconsolada. Y ahí aparece Eduardo. Hola, Sandy Bell. Charla con él y se tranquiliza. ¿Por qué siempre apareces cuando me siento sola y triste? Es posible que yo sea tu ángel de la guarda y mi deber sea estar a tu lado en los momentos difíciles. Por otro lado, Kitty vuelve a la serie. Ella está en Londres haciendo de las suyas y al ver a Sandy cree que está ahí por marcos. Todo malentendido. Cada una de estas marcas significan un día más de espera. Nunca he faltado. Ni un solo día. En un momento, le paga a Eva para que le robe el dibujo de marcos a Sandy, ya que quiere publicarlo en una revista y ver si así marcos aparece. Después, Sandy lo quiere recuperar y se rompe. Toda una desgracia. Lo único valioso que tengo en la vida es este dibujo. Está hecho mil pedazos, al igual que mis recuerdos. Estoy llorando. A todo esto, por momentos, vemos un poco como le está yendo a Marcos. Él parece trabajar para unos marineros o algo así. También en un momento se presenta en la agencia de periódicos del señor Can Can ofrecer su servicio como dibujante, pero él le dice que sus dibujos son demasiado tristes y que no coinciden con el tipo de noticias que da su periódico. Alta crítica de arte termina siendo el Can Can, ¿eh? Marcos, Kitty y Sandy estuvieron súper cerca de encontrarse, pero no. Las buenas noticias son que después de una aventura en un barco donde casi pierde la vida Sandy y Eva, ellas terminan volviéndose buenas amigas. Y gracias a eso, Sandy recibe el apoyo de Eva para poder ir a visitar la tumba de su padre. ¡Deja que Sandy Bell vaya! ¿Pero qué estás diciendo? Es que Sandy Bell y yo nos queremos como hermanas. Güey, tampoco para tanto, Eva. Cálmate. Sandy va a Escocia para visitar la tumba de su padre, ya que ha pasado un año exactamente desde que falleció. Ahí ve a todos los chicos del pueblo y nos emociona en especial su reencuentro con Oliver. Él la esperó día y noche en la puerta de la casa de Sandy. Marcos casualmente también está en Escocia. Él visita el jardín secreto de mamá y por poquito nace se ve con Sandy. La cuestión es que Sandy celebra la Navidad con sus vecinos. Recordemos que Don Cristóbal justo murió la noche de Navidad, pero después del festejo debe volver a Londres. Oliver es quien más se resiste a dejarla ir y tienen que atarlo para que no la siga. Lo siento, Oliver. ¡Sandy Bell! ¡Adiós! Marcos escucha como los chicos del pueblo hablan de Sandy. Dicen que su padre murió y que volvió a Londres. Por otro lado, Oliver corta la correa y sigue a Sandy. Ese perro es lo más. Trepa montañas, se desliza, cruza un río en pleno invierno y hasta se sube a un tren y cuando un guardia lo ve, se tira por la ventana. ¡Wiii! Ay no, quedó re lastimado. Encima le sale todo mal, no le dan comida y se pelea con un perro de la calle que alerta a otros perros y no... no termina bien. Pero todo sea por ver a Sandy. Por suerte se encuentra con Marcos. Menos mal, un día más y ese perro no la contaba. Más mala suerte. Marcos le da comida y agua y como está seguro de que Oliver encontrará a Sandy Bell, le da un collar que contiene una carta que escribió para ella. Siguiendo el rastro de Sandy, un niño se cae al río y Oliver lo rescata. ¡Eres un gran perro! ¡Oh, están usando mi toalla! Finalmente, Oliver y Sandy se reencuentran. Viajó desde Escocia hasta Londres por su amor a Sandy. Ella lee la carta y le pide a Oliver que la lleve a donde vive Marcos. Pero obviamente, para cuando llega Marcos ya se fue. Otra vez. A veces te envidio, quisiera ser perro como tú. Tus únicas preocupaciones son comer y dormir. Tres afortunados, ¿sabes? Ha llegado el momento de decidir a qué me voy a dedicar y qué clase de carrera voy a estudiar. Poco a poco, a Sandy empieza a gustarle el periodismo. Le gusta la idea de escribir historias con sentimiento y pasión. Se encuentra con Eduardo de casualidad y, como siempre, la aconseja. Ella empieza a escribir artículos para el periódico de Can Can y así es como conoció a su competidor, Alex Peterson. Él es un periodista independiente que es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir las mejores noticias. Sí. Y escribo por cuenta propia. Eva quiere ser enfermera. Sandy quiere ser periodista. Y a la señora Honor le da un infarto porque no está de acuerdo. Al principio se niega porque piensa en el qué dirán de la gente, ya que si le pagan la universidad a Eva, hablarán mal de ella por no pagar la de Sandy. ¿Qué van a pensar nuestros vecinos? ¡Me tacharán de abusiva e inhumana! Pero Sandy no quiere estudiar periodismo. Ella quiere ser una reportera especial y viajar ella misma por el mundo con su camioneta. Piensa buscar historias y mandárselas al señor Can Can para que las publique. Por suerte, la señora Honor se lo termina tomando bien. ¡Fuera! Si eso es lo que quieren, váyase de inmediato y déjenme. ¿Qué están esperando para irse? ¡No se queden ahí! ¡Me ponen nerviosa! Por suerte, antes de irse, Sandy y la señora Honor se arreglan. Perdóname, Sandy Bell. Por haberte tratado tan mal. Y duermen juntas. Para Sandy Bell fue como dormir en los brazos de mamá. ¡Buee! Aguantá. Recién se llevaban re mal. La cuestión es que Can Can le prepara la camioneta para que pueda viajar preparada y ser una gran reportera. Y así le da su primera misión. Pero todo el tiempo se cruza con Alex, quien siempre hace trampa. Además, a todo esto, Kitty se entera que Sandy es reportera y decide serlo también, básicamente por copiona. Ella sigue pensando que ella y Marcos están comprometidos, ya que él desapareció pero nunca anuló su compromiso. Y como Kitty ahora es periodista, de casualidad, Alex es rechazado de un trabajo por su culpa. En un momento, Sandy lo quiere ayudar dándole información de una noticia, pero... ¿Sabes, Alex? Tienes que aprender a ser una buena reportera. Y la primera lección es no darle tu información a nadie. Nosotros somos rivales. Adiós. Señor Rodwood, yo no he nacido para ser reportera. Alex, mirá lo que hiciste. Rompiste a Sandy. Pero no pasa nada, porque Sandy recupera su entusiasmo. Tiene un nuevo traje y se prepara para viajar junto con Rick en búsqueda de noticias. A partir de acá tenemos muchos capítulos autoconclusivos en los que aparece un rumor para una buena noticia periodística y Sandy Bell, Rick y Alex, Kitty y sus fotógrafos van a tratar de pescar la noticia. Muchas de estas historias están relacionadas a vínculos de padres con hijos siguiendo la temática de la serie. Como un padre que rechaza a su hija, o una madre que abandona a su bebé, o una hija que no sabe que su padre es estafador, o una niña que fantasea con que un señor sea su padre aunque no lo es. Sandy se encuentra con Eduardo varias veces. Él le cuenta que tenía una hermana llamada Linda. Ella tenía una relación amorosa con un hombre que su padre no aprobaba, por lo que escapó junto a él y se fueron a vivir a Francia. Lo último que supo fue que tuvo una hija y no tuvo más noticias. También tenemos un encuentro sospechoso de Sandy con una señora. Ellas enseguida tienen una conexión inexplicable y la señora le invita a comer galletas en su casa. Sandy le pregunta sobre su familia y... Ahora vivo sola con mi esposo. Teníamos una hija pero murió. Si estuviera con vida tendría aproximadamente tu edad. Cuando ella era apenas un bebé, cayó por la borda de un barco. Sandy empieza a pensar que tal vez, entonces, esa mujer pueda ser su mamá. Piensa mostrarle el prendedor de Narciso, pero antes de hacerlo aparece el esposo y le dice que su bebé está muerta. Que la encontraron muerta y es imposible que su hija siga viva. Porque está muerta. Sandy Bell se siente muy ilusa por fantasear constantemente con que su madre aparezca y se va. Por otro lado, durante todos estos episodios, la serie juega constantemente con el posible encuentro entre Sandy y Marcos, que nunca sucede. Como cuando una diseñadora de moda plagia un vestido basándose en un dibujo de Marcos y cuando van a buscarlo a la plaza, no lo encuentran. O cuando unos falsificadores de billetes secuestran a Marcos y lo obligan a hacer billetes falsos. Sandy va a rescatarlo, pero finalmente no se ven. O cuando rematan el cuadro de la señora Wellington esperando que Marcos aparezca al día de la venta y no se ven. O cuando en un concurso de dibujo un niño dice que lo vio, pero cuando Sandy va a buscarlo, no lo encuentra. Pero lo importante es que ese día, un comerciante de arte ve un cuadro de Marcos y decide financiarlo. Él vio el talento de Marcos y pagará todos los materiales y pinturas que él necesite. Llegan noticias de Eduardo. Parece ser que le encontró a una señora sobreviviente del barco que se hundió y justo compartió botes salvavidas con la madre de Sandy. Eduardo, si esa mujer te salvó, tal vez mi madre también lo haya hecho. Yo tampoco me daré por vencido hasta encontrar a mi hermana. Estoy segura que mi madre y tu hermana aún se encuentran vivas bajo este mismo cielo. También podemos ver un poco cómo se llevan Alex y Kitty. Bueno, tú no naciste para ser una buena reportera. Y creo que ya es tiempo de que te des cuenta de eso. Y al padre de Kitty le da un ataque al corazón. ¿Qué onda los ataques del corazón en esta época? Aflojen con la sal. Resulta que cerca de la zona donde se hundió el barco, donde iba su mamá, hay muchos traficantes. Ella piensa que tal vez algún barco que estaba traficando cosas vio algo y podría ayudarlas a ver el paradero de su madre. Ella consigue que un informante le diga lo que sabe por dinero. Pero justo, justo, justo lo matan. Antes de morir, él menciona el barco SS Ralsh. ¡S.S. Ralsh! Sandy intenta averiguar todo lo posible de ese barco, por lo que se sube de prepo al auto de un traficante para sacar la información. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! Sandy le salva la vida al traficante. Gracias, me salvaste la vida. Hiciste algo por mí a pesar de que traté de que te cayeras del auto. Cuénteme acerca del SS Ralsh. ¿El SS Ralsh? Debe haber escuchado algo sobre el SS Ralsh. No, nada. Sandy, frustrada por quedarse sin pistas, llora sobre el hombro de Alex. A todo esto, Marcos envía una pintura al tipo que lo está financiando. Pero al último momento, se da cuenta que el cuadro que le mandó no estaba muy bueno. Y se arrepiente. Le pide al señor del correo que no haga el envío, pero este le dice que ya salió el paquete de la oficina. Por lo que hace lo que cualquier pintor haría en su situación. Necesito su motocicleta. ¡Ladrón! ¡Regrese! ¡Eres un ladrón! ¡Eres un ladrón! Señor, hay una pintura en su cargamento que es mía y no quiero enviarla, así que por favor, regrésemela. Ten mucho cuidado, puede ser un asaltante. ¿Estará bien? Sí, eso le servirá de lección. Justo, 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 unos ladrones robaron el camión. Ellos lo hacen porque vieron que el cuadro será enviado a uno de los más importantes comerciantes de arte y creen que debe tener mucho valor. Pero, como es de esperarse, después de que Marcos intentara recuperar la pintura en la oficina de correo, robara una moto y se tirara encima del camión, piensan que él lo robó. Debe haber tenido una buena razón. No lo creo, los artistas tienen un temperamento caprichoso e inestable. Marcos está prófugo e intenta encontrar el camión por su cuenta. Después de varias idas y vueltas, Alex y Marcos se encuentran y pueden hablar. Alex le dice que se dio cuenta que sus sentimientos por Sandy son como los de un hermano mayor, que desea que Marcos y Sandy sean felices. Y le dice que está actuando como un cobarde, que debería ir a la casa de Kitty y anular su compromiso para que de una vez por todas pueda cerrar todos sus problemas del pasado. A todo esto, el cuadro se cae y se rompe, y no podemos ver lo que haya hecho que era tan horrible como para que se robó una moto y trate de impedir el envío. Finalmente, Marcos se arma de valor y le envía una carta a Kitty, diciéndole que tiene cosas importantes que hablar con ella, por lo que todos van hacia allá. Y es ahí cuando Sandy Bell ve a Marcos después de tanto tiempo. Él está bajo la lluvia, esperando que le abran la puerta. El padre de Kitty no lo quiere dejar entrar, ya que está ofendido porque él ha aceptado la ayuda del vendedor de arte y no de ellos. Quiere dejarlo bajo la lluvia para darle una lección. Después de un tiempo le abren y... él pide disculpas por haberse ido de la fiesta de compromiso. Sandy escucha desde la ventana y, por fin, Marcos pide anular definitivamente su compromiso con Kitty. Habiendo hecho esto, se va. Y Kitty llora en la puerta, bajo la lluvia. Sin perder ni un minuto, el padre de Kitty la shippea con Alex. Ese muchacho Alex me simpatiza. Y ahí nomás, Alex le tira los galgos. Buenas noticias para la columna social. La hija de la familia Schiller ha sido rechazada por un pobre artista. No te soporto. Quieta. Aléjate de mí. Cuando un noviazgo se termina, ¿por qué no empezar otro? No te resultará tan difícil. No eres más que un pobre diablo pretencioso, agresivo, egoísta, frío, avaro, que nunca te interesa por los demás. No sé qué estoy diciendo. Yo te prometo que haré todo lo posible por cambiar. Y, como el padre de Kitty la shippea con Alex, le da un puesto de trabajo para su empresa. Pero él no acepta. La cuestión es que Marcos y Sandy siguen sin verse. A quien sí ve es a Eduardo, que tiene nuevas noticias. Él tiene la teoría de que su hermana Linda perdió su pasaporte y decide investigar con falsificadores de pasaportes para ver si alguna vez hicieron uno para su hermana. Pero el señor falsificador le dice que no se puede acordar de algo que hizo hace 16 años. Eduardo entonces decide contratar a un dibujante para que haga un retrato hablado. Llama al mejor comerciante de arte para que le recomienda un artista que pueda hacerlo. ¿Y a quién recomienda? ¡A Marcos! Pero esta serie no puede más de las casualidades. Porque resulta que es quien tiene una nueva pista del barco SS Ralsh. Ah, no puede ser, dijo SS Ralsh. De casualidad, él conoció a un borracho que trabajaba para ese barco. Justo Sandy, Ricky y Oliver están con unos problemillas con un traficante que lo secuestró, así que Marcos va a rescatarla. Y sí, finalmente, se encuentran. Marcos no tarda en contarle la nueva pista que podría llevar a Sandy a su madre y juntos van a ver al borracho que vio de casualidad él una noche. Pero el tipo está tan borracho que no se acuerda de nada. Deciden esperar al día siguiente para ver si Sobrio se acuerda de algo. Al principio no quiere hablar, pero finalmente les cuenta su triste historia. Él trabajaba como narco en el barco SS Ralsh. Escucharon la señal de rescate que mandó el barco con pasajeros que se hundió, pero no fueron porque, bueno, son contrabandistas. Más tarde, este hombre vio a una mujer flotando en un tronco y la salvó. A mí me gusta mucho, quiero que sea mi mujer. Ella no es solo para ti. Para que no estén discutiendo, la venderemos. Por lo que este buen hombre planificó todo para que ella pudiera escapar. Justo están pasando por una isla y esta mujer solo tendría que nadar un poco a la orilla. Lamentablemente, un compañero suyo ve cuando la señora está por escapar, por lo que termina asesinándolo y después miente. ¿Qué le pasó a Mike? ¿Huyó con la señora? Esa misma noche empezó a tomar y nunca paró. Con esta información, Sandy decide ir a esa isla, mientras que Marcos va a Londres, ya que tiene que ir a ver a Eduardo y hacer el retrato hablado que le prometió. Sandy llena de emoción va a la isla y empieza a preguntar. Unos tipos le dicen que sí, que hace 16 años una mujer cayó en la orilla de la playa, que no tenía recuerdos y que las monjas le ayudaron. Y desde entonces trabaja en el convento con los huérfanos. Sandy Bell, sin dudarlo, va directo al convento. Justo están jugando a las escondidas. Uno, dos, tres... Y cuando se da vuelta... ¡Mamá! ¡Mamá! Tenía tantas ganas de conocerte, mamá! ¡Mamá! Pero recordemos que a las monjas también se les dice mamá, madre y cosas así, creo. La cuestión es que, como ella perdió la memoria, no recuerda a Sandy. Aparte, pasaron 16 años. Finalmente, van a hablar con la madre superiora y resulta que lo único que tenía esa mujer cuando la encontraron fue el arito de Narciso. Lo que comprueba firmemente que entonces la monja es la madre de Sandy. La ve jugar con los niños y no puede evitar llorar, mientras piensa qué es lo mejor que puede hacer. No puede evitar pensar que es inútil, que su mamá nunca la recordará y resulta ser una situación más que dolorosa. Por lo que, con mucha frustración por sentirse una extraña frente a la madre que buscó durante tantos años, esa madre a la que le hablaba en su jardín secreto, a la que veía en cada mujer que se le parecía, Sandy, se va. Pero no se preocupen, porque mientras se alejan, una niña se cae al mar. ¿Qué les pasa a todos con ahogarse todo el tiempo? Sandy, Eduardo, el nenito que salva a Oliver, la madre de Sandy y ahora la nenita. O sea, viven en una isla, aprendan a nadar, mínimo. La cuestión es que Sandy y Oliver vuelven y se tiran para salvarla. Y el grito de la niña... Produce el milagro. Los gritos hacen que la monja recuerde el momento en el que perdió a su hija. Sandy queda sola en la playa. La monja se acerca y se miran. Sandy le muestra el arito y recuerda todo. Y sí, al fin, se abrazan. Pero los milagros no terminan, porque llega Eduardo. Esperen, esperen. A las monjas le dicen hermanas también, me parece. Quiero enseñarte este dibujo hecho por Marcos. Eduardo lo trajo a la isla, así fue como encontró a tu mamá. Entonces eso quiere decir que tú, Eduardo, eres mi tío. ¡No lo puedo creer! ¡Qué gran coincidencia! Al final, Eduardo y Sandy buscaban a la misma persona. Sandy habla mucho con su madre. Le cuenta todas las anécdotas de cómo fue criada por Don Cristóbal, cómo conoció a Marcos y sus aventuras de reportera. Linda también le cuenta de su vida. Eduardo lo invita a Ricky a dormir en su cama. Porque le dice que ahora que Sandy es su sobrina, es como si él también lo fuera. Linda quiere ir a conocer la tumba de Don Cristóbal para agradecerle por haber criado a Sandy. Sandy le pide permiso a su jefe, el señor Can Can, y él le dice que sí, con la condición de que antes pasen por París para ver una gran sorpresa. Ahí se encuentran con la familia Rongood, con Kitty y con Alex. Al parecer, hay una exposición de pinturas de Marcos. Él da una conferencia y agradece a Sandy. La joven cuyo retrato ven aquí es la señorita Sandy Bell Leslie. Después van a Escocia y visitan la tumba de Don Cristóbal, donde él telepáticamente les responde a todos. Papá, he encontrado a mi madre. Qué bien, Sandy Bell. Pero ahora que la tienes, cuídala mucho. Don Cristóbal, he cumplido mi promesa. He regresado por Sandy Bell. Te felicito, Marcos. Hazla muy feliz. Sandy le muestra a su mamá la casa donde vivió casi toda su vida y resulta que los habitantes del pueblo le tenían preparada una fiesta sorpresa. Fiesta a la que más tarde se suman Kitty y Alex. Kitty sin resentimientos le dice a Marcos que su padre le regala el castillo que perdió. Alex cuenta frente a todos que él y Kitty están comprometidos, lo que se suma al festejo de la fiesta. La serie finaliza con Marcos y Sandy en el jardín secreto de mamá. Ellos hablan de su futuro con las profesiones que eligieron. Y después corren y corren. Viajan en el Sandy Móvil que empieza a volar. Y así termina Sandy Bell. Les agradecemos a ustedes, nuestros suscriptores, por siempre recomendarnos series para ver y resumir. Sandy Bell es una niña que nos enseña el valor de la sinceridad y, sobre todo, da una constante enseñanza a hacerse cargo de los errores. Además, a pesar de tener una trama bastante obvia, por momentos la serie juega con nuestras expectativas, como cuando nos hacen realmente creer que la Condesa Wellington es la madre de Sandy. Siempre la serie agrega una pequeña vuelta más a lo obvio. Pero definitivamente lo mejor de esta serie y lo que más nos encantó son las escenas sacadas de contexto. Como siempre, finalizamos el video con un compilado. No olviden suscribirse y darle like al video para que hagamos más resúmenes. Gracias por su apoyo siempre. ¡Cállate! ¡Ah, querido! No tienes por qué gritarle de ese modo a tu hija. ¡Dije que cierres la boca! ¿No te parece que deberías quitarte la ropa también? Vamos, dámela. ¡No, no, no puedo! ¡No, es mucha molestia! ¡Ahora verás! Y que esto te sirva de lección para la próxima vez. ¡Eva, ven con nosotros! ¡Anímate, Eva! ¡No vayas! Recuerda cómo murieron los padres de Sandy Bell. Se te dan muy bien las manualidades, ¿eh? ¿Estás bien, Sandy? ¡Sí! Pero una señorita como tú no puede viajar sola, Sandy Bell. Necesitas que te acompañe un muchacho fuerte e inteligente. ¿Podría decirme si ha visto a este hombre por aquí? Sí. Odio a todas las muchachas bonitas, ricas y arrogantes como usted, señorita Schiller. ¡Alex, ayúdanos! ¡O se va a caer y se puede morir! No te preocupes, Sandy Bell. Tal vez se rompa una pierna, pero ella se lo tiene bien merecido. ¡Se cae! 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 Esto no es cosa de risa, niño. Si esas abejas nos hubieran picado más, tal vez ya estaríamos muertos. ¡Qué gracioso! ¡Quiero que te pongas a trabajar inmediatamente! ¡Enseguida, señor Ronwood! Mira, hasta Oliver se está riendo de ti. Los perros no se ríen. Pero ¿cómo es posible? Oliver se está riendo. Hasta los perros se burlan de mí. ¡Qué ambiente tan elegante! Sonrisas de noble, sangre azul. ¡Es muy sencillo! ¡Mira! ¿Cuántos huevos más vas a freír? ¡No! ¡Mientes con todos los dientes! Ricky, es hora de trabajar. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡No seas holgazán! ¡Arriba! Sí, señores, que anoche estuvimos trabajando hasta la madrugada. Ya les dije que quiero que empiecen a trabajar a las 7 de la mañana. Me siento muy cansado. Usted nos hace trabajar todo el día y parte de la noche. No hay derecho. ¡Qué rico! ¿Quieres un poco más? Ricky, es aún muy pequeño para beber tanto. ¡Sonterías! En Francia toda la gente bebe vino en lugar de agua. Bien, en ese caso hay que celebrar, así que por favor sírvanos un poco más. Me parece una estupenda idea. ¡Salud! 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 Elemental, Ricky. Quítate de ahí, yo conduciré. ¡Ah! Kitty, ¿ya sabías que te ves más hermosa cuando estás enojada? Ladrón, ¿a veces me entendiste o dos veces si no me entendiste? Bueno, ya sé que no me entendiste, pero no importa. ¡Ay, Ricky! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo te atreves? Mira, ya despertó. ¿Qué fue lo que pasó, Ricky? Perdiste el conocimiento. Ya recuerdo, gracias. ¡Gracias, Ricky! Hola, Kitty. No voy a permitir que una mujer me gane. ¿Por qué no se ponen a trabajar enseguida y me envían un artículo? Quiero que se pongan a trabajar inmediatamente, niños. ¡Sí, señor! Por cierto, te ves muy linda hoy, Kitty. Yo sé que a ti te gusta Sandy Bell y no lo puedes negar. No, la verdad es que a mí me parece que eres tú la que te has enamorado de mí, ¿no es cierto? ¡Cállate! ¡Me estás haciendo daño! ¡Cállate! Ellos siempre están discutiendo y eso es una prueba perfecta de que se gustan. Así es el amor. ¿Cómo lo saben? ¡Váyanse, déjenme sola! ¿Por qué no te casas de una vez y olvidas tu mal genio? ¡Ay, que no me veas! ¡Sandy Bell, mira! Me encanta que poses para mí. Eres muy bella. ¡Deja de hablar de tu mamá! Mientes con todos los dientes. Una zorra, ¿eh? Quiero que se pongan a trabajar inmediatamente, niños. ¡Auxilio, socorro! ¡Sáquenme de aquí! ¡Estoy llorando!